Señores, hoy es sábado, son las 9 de la mañana, voy a tocar acá en la oficina. Hola. Hola. No, tú no eres mana. Allá está mana, allá está mana, allá está mana. Mira, mira, ella es, ¿con quién eres tú? Mana. Tú eres mana. Sí, yo soy la mana. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Agua. Bájate agua. Agua se hace popó y pipí por todos lados. ¿Quién limpia eso? Yo. Por favor, ¿quién te ayuda? Nadie. Ella es como, bueno, como mi perra acá en México, me quiere mucho, me la se monta, me quiere dar besos. Mana cocino ayer esto que se lo explica yo. Ah, era un arroz chino, ya se lo comía. Te bajo aquí, para que llegues. Sí, porque estoy bien alta, ¿verdad? Está muy chaparrita. ¿Tienes internet? Internet, este, ya hay este, ¿cómo se llama? Sky. Ajá. Y mis hermanas tiene, bueno, mi hermana tiene dish. ¿Y teléfono y luz y agua y todo? Teléfono, luz, agua casi no hay, pero sí tenemos agua. Ajá. Sí llega el agua cada nueve días. Mana, ¿y qué querías hacer tú cuando eras pequeña? Ah, yo cuando era pequeña, mi ilusión era ser bióloga marina. Yo quería ser bióloga marina. Me casé muy joven y ya no estudié, ya no estudié. Sí, me casé a los 16 años. Ajá, y mana. ¿Por qué? ¿Por qué te enamoraste? Pues sí, me enamoré. ¿Qué querías hincar el diente? Pasó cupido por ahí. Pasó cupido y ¡zas! De repente intentarlo a estas alturas, pero ¿qué importa? Eh, devolver estos 10. Claro. Como que a veces me dan ganas, pero... Te metemos en la UNAM y después nos mantienes a todos. Y ya no los tendré que mantener. ¿Tú qué dices de mí? Pues yo digo que es un joven... Le voy a decir, como decimos aquí en México, muy buena onda. Yo a ti te quiero mucho, ¿viste? Porque tú eres como una mamá mexicana para mí. La estimo. La estimo demasiado, joven. En tan poco tiempo se ha ganado usted la estimación y el respeto que le tengo. No, bueno, me invitaste a tu casa. Sí, joven, qué gusto. Pero le vuelvo a repetir, es una casa muy humilde. Somos humildes. No, no tenemos riqueza. No, tú tienes una riqueza muy importante, que es ese sentido del humor que tienes y esa sonrisa bella. Yo te quiero mucho, maná. Yo quisiera ser... Yo te juro, yo a veces siento que yo pudiese matar en tu honor. Ay, joven, ¿tanto así? Sí. Y es raro, eh, porque aquí en México nadie da nada a cambio de nada. Bueno, a lo mejor me animo y mato a alguien por lo que te amo. Gracias. Esta es la mana Spider-Man. Ja, ja, ja. Mana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás limpiando? No llegas. Estoy limpiando la... Ah, arriba. La campana. Estás llena de tierra, está llena de grasa. Bióloga marina. Bióloga marina. Imagínate tú. ¿Tú crees, qué pensaría tu esposo, si tú le dices que tú vas a estudiar eso? Me dejaría. ¿No te dejaría? No. Se lo vamos a convencer, chicos. Ah, porque te le da celos que de repente conozcas a un galán. Ajá. Ajá. Es celoso. ¿Es celoso? No, es celoso tu esposo. Sí. Pero me va a tener celos a mí. No, creo. No, porque le dije, ya el plan, ya le comenté que iba a ir. Ah, porque no. Ahorita me da un cuchillazo, durmiendo. No. Ah, bueno, ten cuidado. Ahora estoy acá en el baño y fíjense que en este espejo hay unas manchas de aspecto muy dudoso que me dan un miedo horrible, ¿ok? Y luego venimos para acá, en esta zona, y hay una nota de mano que dice, bueno, por favor, no usar acá el retrete. Tiene cloro. Atentamente. Mana. Gracias. Este es otro personaje que Mana cuida. Este es otro hijo de Mana. Hijo de Mana. Mira. Agustín. Tin. Tin. Es hora de partir. Tin. Tin. Camino de Belén. No. Así. Para la cámara. Mira. Qué bello. ¿Quieres que te mate? Mentirina. Fíjate en la fragilidad, ¿no? Si yo quisiera lo hago, mira la cabecita. Estoy trapeando las calleras. Ya me vayé y no se vayaba. Fíjate que está a la altura casi, justo para que lo veas de frente. Ya lo tienes calculado. Ya tú esto lo tienes calculado ya. Bueno, pones su celular y ¿qué estás viendo aquí? La novela. ¿Qué novela es esta? Corazón Inolvidable. Corazón Inolvidable. Ella tiene un hijo de él, pero ella era muy pobre. Era una analfabeta. Era una analfabeta. Sí, pero se vino para acá, para México cuando murieron sus abuelitos. Y se encontró con su papá, se reencontró con su papá y su papá la hizo toda una dama. Millonaria. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora es dueña del casino. Un casino. Ya nos estamos yendo. Ya. Nos estamos yendo, mana. ¿Qué hora es? Dime qué hora es. Como las... Ya casi las seis. Seis, ¿no? Sí. Llegaste como a las nueve y media. Llegué a las diez y media. ¿Y estás cansada? No. ¿No? No. Yo te vi. Limpiaste bastante. Hoy sí, pero ese es su trabajo más relajante. ¿Y nos vamos a ir ahorita cómo? A tu casa. Ah, pues nos vamos por acá para llegar al metro Chapultepec. Mana me acaba de decir que en el metro, acá en DF, se separan los hombres y las mujeres. Hay vagones de hombres y vagones de mujeres. Sí. Ok. ¿Y por qué es eso? Porque luego los hombres sufren. Ah, quieren... Frutos. Ahí. Avientan a las mujeres. Avientan a las mujeres. Pero que no te lleguen a aventar porque se van a encontrar con este puño vengador. Así. Y este es un lugar peligroso. Leí que era un lugar peligroso. Sí. Ya en la noche está muy peligroso. Es que hay mucho vándalo para allá. Pero más vándalo que nosotros dos no hay. No hay. Ah, bueno. A nosotros no nos pasa nada, chicas. Estamos protegidos. Sí, así es. Ajá. Y cuando a mí me vean contigo, ya no me hacen nada porque soy tu invitado. Pues a la hora sí que no creo. Pero... Por fin a ver qué pasa. Pero veremos qué pasa. Mira, vamos a hacer una tremendura. Acompáñame un momento. Vamos a tocar un timbre. Que tocamos aquí. Listo. Mira. Tremenda. Te encanta. Te encanta. Vámonos. ¿Esto es? La entrada al metro de Chapultepec. La entrada al metro de Chapultepec. La entrada al metro de Chapultepec. Vamos a sacar la tarjeta para pasar al metro. Ah, ¿tú tienes? Hay una tarjeta para pasar al metro. Sí. Yo no la tengo. Paso con la mía. Ah, ¿paso yo con la tuya? Sí. Eso. Para que no compre boletos. La semana se va a lanzar la maniobra de ella pasar primero y darme la tarjeta. Mira. Mira. Ok. Bueno. Vamos aquí en la... Fíjense que dice solo mujeres y menores de 12 años. O sea, a ti te tocaría por ahí. Por aquí. Por esta línea. Ajá. Y los hombres por... Van por acá. Ah, van por este lado. Sí, pero como ahora es sábado, ahora sí pueden pasar los hombres por acá. Ah, bueno. Entonces voy contigo. Porque además yo también parezco una mujer. ¿Qué estás viendo? ¿Con quién estás chateando? No, estoy viendo los chismes de mis hermanas. ¿Qué creen Jessy? Ya hay un nuevo miembro de la familia. ¿Va a haber un bebé? Hay un bebé. ¡Ay, hay un bebé! De Roberto, de mi primo. Estamos ahorita en el verón de puras manuelas. Y efectivamente son puras mujeres las que hagan. Incluyéndome, fíjense, que también tengo senos. Acá como el tubo está grasoso, se utiliza la técnica de los dos dedos. Solo me agarro con dos dedos. Para que solo dos dedos se llenen de grasa ajena. Y los otros tres dedos quedan limpios. Hay que guardar el teléfono. Aquí sí robó. En este momento, mana me acaba de hacer lo que hace toda mujer con cualquier hombre. Que es ir al baño y dejarme su cartera. Entonces, estoy esperando a mana con su cartera. Fíjense, la variedad de productos que hay en México, en cualquier lugar. Sin ningún tipo de problema, ni ninguna mamarra. Mana, aquí está tu cartera. Fuiste al baño. Sí. ¿Cuánto te cobraron? Cinco pesos. Cinco pesos por ir al baño. ¿En qué? ¿Dónde nos vamos? Ahora vamos a formarnos para agarrar carne. Ah, esta es la... Ok. Esta es la fila. Esta señora que está comiendo. ¿Qué te estás comiendo? Un pay de queso. ¿Rico? Sí. Ah. Señores, finalmente llegamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Todo lo que nos tardamos. Son las ocho. Son las ocho. ¿Nos tardamos dos horas? Dos horas. Nos tardamos dos horas en llegar. Fíjense el lugar. Este... Me van a atropellar. Ah, me van a atropellar. Aquí llegó la que se llama la niña. ¿Cuántos perros hay aquí? Dos. ¿Dos? No, a mí no me muerden los perros porque yo soy el rey de los perros. ¿Verdad? Ah, bueno. Está bien. No soy el rey de los perros. Miren quién está aquí vestida de blanco. Mana casándose. ¿Con quién? ¿Quién es este? Martín Prado. Martín Prado que está aquí. Caballero. Él es el esposo de Mana. Señor Martín. Gran placer. Mira. Aquí todo un galán. Ah, señor Martín. ¿Tu papá, Mana? Por favor. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Oye, qué maravilla. Usted es como mi abuelo oficial, ¿oyó? Ya. Porque Mana es como mi mamá mexicana. Así que bueno, somos una familia. ¿Ven? Ya tengo familia nueva. ¿Y esta, Mana? Es mi cocina. A ver, la cocina de una mujer a su templo. Enséñamela. Aquí está mi estufa. Ajá. Tiene, mira todas las hornillas que tiene. Tiene seis. Seis. Es una estufa grande. Es una estufa grande. Mi refrigerador. Que también está grande. Este está el congelador. Ajá. El refrigerador. Ah, bien bueno. Tiene unos frijolitos para que no se echen a perder. A ver, los frijolitos. Mañana vamos a comer esos frijolitos. Sí, sí. Me gusta, joven. Con los trastes. Y todas estas cositas. Ah, aquí tienes las galletas que... Las galletas de las que tú... Las que yo te quito en las mañanas. Las galletas marianas. De naranja. Sí. Ah, que tú me das en la mañana, ¿verdad? Sí, joven. Mi horno de microondas. Ah, tú dormes en el microondas. No, pues está bien bueno. Mi horno de microondas. Mi horno de microondas. Mira, este hombre no se comió la que se veía de queso. Mira, esto es algo que hace el hombre, ¿ves? Ese es el problema de vivir en pareja, hermano. Y esa es mi pequeño... No, no. Cuando guardo mis cosas, mi despensa. Ahorita está vacía porque no he ido a la otra a sentirla. ¿Un mercado son dos mil pesos? Sí, más o menos. ¿Para todo un mes? Para todo un mes. Para todo un mes. Es aceite, arroz. Pero aquí es más barato. Me han robado todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Yo... Yo compro en uno de los lugares carísimos. Sí, ahí en el superamastotómica. Mira, ¿cómo te llamas tú? Parisa. ¿Tú eres? ¿Quién es ella? Mi abuelita. Tú eres la nieta de Mana. Ajá. ¿La quieres mucho? Sí. ¿Es tu preferida? ¿Es tu abuela preferida? Sí. Bueno, las dos, las dos, es verdad. Es verdad, es verdad. Es mi abuelita. Ella es mi preferida y otra abuelita que te voy a hablar. Las dos son preferidas, es verdad. Te puso en una situación incómoda. Sí, porque él es la mamá de su mamá y la otra de su mamá de su papá. Claro, las dos abuelitas son las preferidas. A ver. Vean lo que dice. Ya, igualmente. Hola mi, tú dices, te pase una abuelita de unas chelas. Pero tiene que mandar eso. Una amiga. A ver, ella dice que... Ferra, la extraño, la quiero como si fuera mi madre. Y unas caras llorando y unas chelas. Gracias. Mana, regálame una galleta. Tengo hambre. Agárrala. Estas galletas a mí me gustan... No, 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 agárrala. Gracias, man. Estas galletas a mí me gustan mucho. Mana las lleva todos los días. Ajá. Son las galletas maría de naranja. Y se las toma con café. Y yo dije, pero espérate, mana, ¿cómo tú te vas a comer tú sola? Si esto es un galletón. Y esto es una genialidad que ya te la mandó. ¿Quién es Amiguchis? Es una compañera de trabajo donde trabajaba yo anteriormente. Ajá. Y le manda una compota que es la Gerber de Verga. Una genialidad, chicas. Nuevo sabor. Gerber de Verga. Está lloviendo ahorita. Está corriendo mucha agua en la calle. En la calle que se mojan los zapatos. Vine a lo que llaman una tienda de abarrotes a comprar. Se llama La Esquinita. La Esquinita. La Esquinita. Vamos a comprar chucherías. Que a Mana le gusta el dulce. El esposo de Mana no porque el señor Martín es diabético. Me da una coca. No puede. Todas las chucherías. Mana, ¿qué me dijiste ahorita del vicio? Ah, es que no se puede olvidar, eh. No, si hay algo que no se puede olvidar. Es el vicio. Es así. Es. No se me olvide el vicio. Lo que es, es y lo que no es, no es. Y todo el mundo está claro. Vámonos. Bueno, este es el hijo de Mana. Acaba de llegar. ¿Cómo te llamas tú? Alberto. Alberto. Yeah. Mira. Mira, a Alberto le gustan estas rufles. ¿Cómo se llaman estas rufles? Eh. Cocteleras. Cocteleras. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Eh? El limón y... El limón y salsa. El limón y salsa. Bien trancado el sabor. ¿Qué está comiendo el jefe de la casa? Fritos. Para ver. Voy a probarlo. Vamos a ver qué come el señor Martín. Estos se llaman fritos que son... Ah, son de maíz. Están buenos. ¿Son los que siempre comen? No. De toda la vida. No, de vez en cuando. No, de vez en cuando. A ver. Están buenos. Y estos son los bimbuñuelos. Son crocantes. Tienen azúcar. Eh... Bueno, tienen esta forma. Aquí dice... Eh... Bueno, bimbuñuelos. Y... Fíjense. Mira la cara de ellos como me ven, ven. No entiendo en nada. También está este chocolate Larín. Que es el chocolate preferido de Mana. Es el que a ti te gusta. Bueno, es tal cual una pizza con frijol, chorizo, pimentón, catsup, aguacate y valentina. Es buena. Es rara. Pero es buena. Es rara. Un poco fuerte para la gastritis. Un poco... A ver. Este programa puede ser patrocinado por omeprazol. Está buena. Ya veo. Mira, ya son casi las 12 de la noche. Estoy aquí hablando, cotorreando con madre e hija. Y... Me sacan esto. Un cocol. Un cocol. Esto. Un cocol de anís. Cocol de anís. ¿Lo puedo morder de uno? Ah, claro que sí. Aquí estoy. ¿Quieres una leche fría? Un café. Ah, una leche fría. Vale, una leche fría. Vale, una leche fría. Aquí estoy. Televisión. Martín. Mana. Mana. Ya me voy a dormir esta mañana. Chao. Ya me voy a dormir esta mañana. Chao. Chao. Ya aquí te vemos. Claro. Sí. Chao. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, aquí está Mara. Martín. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Todo el orden. Esta pijama hay quien entra. Martín me prestó una de sus pijamas. Mira. ¿Te parece? Me tienen como un bebé. Soy como el hijo de ustedes dos. Fíjate. Ya se prendió el televisor. Yo con la pijama de Martín. Foto de matrimonio de Mana. Ya me voy a cambiar. Para comenzar el domingo. Hola. Jajaja. Voy a ir al baño. Fíjate. La mano. Mira. Tuve que devolverme. Por rollo de papel. Por rollo de papel. Es importante. Una vez. Que termino de hacer. Number two. Abro la puerta. Pues. Esto aquí. No tiene agua. Pero. No se preocupen. Porque. El sistema. Es este. Que es acá. Se llena el todo. Y con este todo. Pues. Se baja el prender. Hay que. Hay que. Hay que. Hay que. Poner el agua. Para bajar el retrete. Desde. Bien alto. Para que. Ya. Ya. Es el. Que limpa.